Este convenio de complementación y de colaboración de la Universidad Nacional de Río Cuarto con la Municipalidad tiene la finalidad de lo que es la promoción en todo lo que es en nuestra Casa de Alto de Estudio, en el campo universitario, de la participación ciudadana a través del programa de presupuesto participativo 2022. La verdad que esta articulación que viene desde el primer día, de la primera edición del presupuesto participativo cuando la universidad fue uno de los artífices de la posibilidad de instalar en la ciudad de Río Cuarto este programa de participación ciudadana en aquel momento que era nuevo y que había que innovar y con la enorme experiencia de la universidad de poder desarrollar los modos de presentar propuestas, proyectos y capacitar a ciudadanía. Bueno, nuevamente, en este caso articulando en esta etapa de la acción del proyecto del presupuesto participativo que esta semana nuestra universidad va a ser un centro de votación para todos los alumnos y para todos los docentes y no docentes que concurran a este espacio. Secretario, además de la universidad centro de votación, la universidad está asesorando, participando en la presentación de los proyectos que participan en las distintas instancias. Sí, la verdad que siempre la universidad, no solo desde la ayuda, la instalación y el fortalecimiento del programa desde la primera edición, en toda y cada una de las ediciones, nuestra universidad en sus distintas dependencias y cada una de las áreas, siempre ha sido actores protagónicas en la presentación de propuestas, ayudar a vecinos para que con su asesoramiento o acompañamiento puedan presentar propuestas en este marco de este programa en la ciudad de Río Cuarto. Entonces, sinceramente, esta articulación que siempre ha estado y lo que implica para la municipalidad y para el programa tener siempre este acompañamiento incondicional por parte de la universidad. Bueno, hoy se plasma concretamente en esto de profundizar lo que es la universidad en esta instancia, de lo que es promover, facilitar y difundir la posibilidad de participación, porque este programa a mayor nivel de participación de nuestros ciudadanos, mayor legitimidad van a tener cada uno de los proyectos que se han electo en esta edición del presupuesto participativo. ¿Y cómo se organizarán los puntos de votación? Están previstos de dos maneras, va a haber centro de votaciones fijo en lugares, uno de ellos va a ser ahí cercanía del ámbito de lo que es el comedor universitario en otros espacios a definir, pudiera ser el pabellón 4, pero por otro lado también lo que son el sistema de urnas móvil que va a permitir que equipos de la municipalidad puedan recorrer distintas dependencias y áreas para que también desde su espacio de trabajo, docentes, no docentes, administrativos de la universidad puedan participar de su lugar en lo que es la votación. Entonces en esta doble modalidad, como está instalada en la ciudad, también se va a hacer acá presente en nuestra universidad.